Y a seguir bailando, seguir bailando y a zapatearle bonito El son del mageón nomás A zapatearle bonito, a la vuelta, vuelta Claro, claro Y los saludos allá para la banda Los primos de su piano, Alonso Cortés ¡Saludos! Saludos ahí para Reina, para María Soledad Para Lucy, de parte de Mauricio A zapatearle bonito, y al levantar polvo a eso Hasta que se revienten los huaraches ¡Ju-ju-pa! ¡Aba a los muchachos de Tierra Celeste! ¡Saludos! ¡A la culpa de la supercienda! ¡La diferencia de los dos negros! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando eso! ¡A zapatearle sabroso! ¡A mí para la banda! ¡Criar Celeste! ¡Claro, claro! ¡A la banda! ¡A la banda! ¡A la banda! ¡A la banda! ¡Corazón Celeste! ¡Claro! ¡Bailando, gozando, gozando! ¡A la banda! ¡Bailando sabroso! ¡Bailando sabroso! Y a seguir bailando, a seguir bailando A Zapaterle Bonito Allá para los muchachos del Real Hidalguense, saludos Allá para Juan, para Adrián, saluditos Allá los saludos para el trío Nueva Generación de los Hermanos Reyes De Coyo Chincla, saludos También saludos ahí para mi compadre Amadeo, para mi comadre Berta Hoy no más, hoy no más, así se baila y así se goza Allá los muchachos de la banda de viento, la imparable banda Tierra Santa De San Francisco y su atlante Madero, saludos Bailando, bailando sabroso de esta noche Allá para la banda, lluvia de oro Saludos Saludos también para ahí, para Eber y familia Allá para mi compa, José Bautista Hasta allá en Chapistla, Chicontefec, Veracruz Saludos Saludos Para la banda, Real Celeste Ahí para Fermín y para todos los muchachos Seguro, seguro Seguro, seguro Y por supuesto Allá para Don Camerino y su esposa Yolanda Saludos Vamos a bailar lo bonito, eso A la vuelta, vuelta Eso, eso Allá los saludos Allá para el Chicle En la comunidad de Santa María Saludos 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 ahí y tal, también para Javier Allí en la Pelo Báil en la copa Hoy no más, hoy no más Ay, dale pues, por supuesto Con todo, con todo